No, 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 dejadme, 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 ay Dios mío, no puedo ir así dando vueltas, ¿verdad? Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Little Nightmares, aquí estoy con mi amiga Six, confirmado, 100% ya, que es ella, y bueno, quería deciros que he mirado también el nombre del protagonista que manejo yo, porque se me había olvidado, y se llama Mono, ¿vale? Así que tenemos aquí a Mono y a Six. Y sinceramente tiene toda la pinta de que estamos en un hospital o en una cárcel, porque parece un hospital, pero estas rejas a mí me dan más de cárcel, pero no sé, allí hay una persona en silla de ruedas, no sé, sea donde sea, si es una cárcel, muy mal, y si es un hospital, pues bastante mal también, porque un hospital en Little Nightmares no puede ser nada bueno. Bueno, si ya un colegio, ostras, menos mal que me ha ayudado mi amiga, eso, que si un colegio ya habéis visto lo que es, pues imaginaos un hospital, ¿vale? Es que yo no soy tan ágil como tú, Six. Venga, que yo puedo. Ahí está. Arriba, para arriba. Mírala, ella, es que está mona. Bueno, mona, pero ya sabemos lo que hizo, ¿eh? Claro que como para no, toda traumatizada que está. Es que es muy difícil con la perspectiva calcular. Venga, que yo puedo saltar sin matarme. Ahí está. Vale. Sí que tiene pinta de hospital, ¿verdad? Más que de cárcel ahora mismo. Vale. Teníamos un... Un fusible allí, al principio. Supongo que tenemos que cambiarlo. A ver si... Si se puede. Ahora sí que sí que... Si queremos salir... Bueno, supongo que lo puedo volver a poner ahí, ¿no? O ya no me deja. Da igual, si es que hay que ir hacia adelante, no podemos ir hacia atrás. Así que... A ver. Puerta abierta. ¡Hala! ¡Ostras! Vamos a abrir aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Date prisa! ¡Date prisa que nos caemos! Mira que rapidito va. Parece que desde que se ha puesto el chubasquero como que es más ella. No sé. Uy, no veo un carajo. ¡La linterna! ¡Por fin! Tengo la linterna, por fin. Aunque eso tampoco es que sea algo bueno. Porque al final quiere decir que se vienen cosas todavía más oscuras. ¿Y si ya confirmamos que es un hospital? Madre mía. También puede ser un psiquiátrico o algo así. No sé si me estoy saltando cosas porque, claro, no veo mucho y voy como pa'lante, pa'lante, pa'lante. Vale, por aquí no podemos ir. A ver. Quizá por aquí. Sí, vale. Aquí hay una puerta. Vale. Y aquí, si no me ayudas tú. Supongo que tengo que lanzar algo. A lo mejor puedo coger algo de la máquina. Vale. Sí, era bastante obvio. Pero lánzalo bien. A ver. Aquí. Ahí. Dame la mano. Ostras, otra tele. Vale, creo que tengo que ir a apagarla como la de la otra vez. Esto es una de las cosas más molestas del juego, ¿eh? Es bastante para la vista, sobre todo. Ya está. Es que nunca sé muy bien qué tengo que hacer aquí. No me quedó claro la primera vez. Vale, ya lo tengo. Es que no me queda claro. Yo le voy dando a la derecha, a la izquierda. Y esta vez tenía que darle para el frente también. Y otra vez, la puerta esta. ¿Estás bien, Six? Tenían cabeza antes esta gente. Antes de que yo apagase la tele. ¿O no? Dame la mano. Dame la mano. Qué poquito me va a gustar este sitio. Pero qué poquito, poquito. Bueno, hay una puerta aquí abajo. Espérate. Porque estoy viendo que ahí vamos a necesitar dos... Dos interruptores de esos. Así que supongo que primero tendremos que conseguirlos. A ver. Aquí no podemos ir... Ah, sí. Podemos subir. No, bajamos. Vale. Vale. A ver. ¿Hay algo por aquí? ¿Entonces para qué me dejan abrir eso? Esto es una morgue. Ahora mismo la sección en la que estamos es la de la morgue. Vale, esto es para quemar. Creo que entonces esto tendremos que usarlo para algo. Pero me imagino que en la planta de arriba... Averiguaré en qué. Porque ahora mismo no tengo ni idea. Vale, a ver. Un oso que tiene una llave dentro. Se ve claramente en esa radiografía. Ay, Dios, que le estoy haciendo una radiografía a Six. Vale. ¿Será que hay que coger este oso? A ver. Tenemos varios muñecos. Está el de la mesa y este. Vamos a empezar con este. Ay. Ay, mira, ella también lleva uno. Qué mona. Pero ese no es Six. Creo que va a ser este. A ver. Si es este entiendo que lo tengo que llevar a la planta de abajo y quemarlo para conseguir la llave, ¿no? A ver. Vamos a ponerlo ahí. Pues no veo, ¿eh? Este no es. Este fuera. Yo creo que es este. Voy a ponerlo más aquí porque es que ahí tan pegado pues no veía. A ver. Pues no parece tampoco que sea ese, ¿no? A ver. ¿Puedo dejarlo así de frente? A ver si se ve mejor. Es que el que lleva ella sí que lleva algo, ¿no? Lleva como un hacha. A ver. El pato. Yo aquí ya me voy a pasar todo el capítulo haciendo radiografías. Ahí. El pato también parece que tiene algo dentro. Puede ser que con lo que tiene ella y lo que tengo yo hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos a probar, a ver. A lo mejor necesitamos estas dos piezas. Madre mía. Al crematorio. ¿No lo puedo meter dentro? Ahí. Mete tú el tuyo también, Six. Muy bien. No, tío. Porque hacen ruido como si estuviesen vidrios. No fastidia si son juguetes. No, pues no me han dado nada. De hecho, aquí hay una mano. Qué mal rollo. Entonces, ¿estos muñecos no eran? ¿Y cuáles son? Vale, chicos. He vuelto a donde los juguetes y he escaneado otra vez los muñecos. Y es este que llevo, ¿vale? Estaba el primero que cogí, que es como este, pero tenía dos orejas. Estaba el oso, que no tenía nada. Y luego este, es el que tiene la llave. Lo que pasa es que, bueno, Six se ha traído otro muñeco otra vez. No sé por qué. Supongo que le ha cogido el gustillo a esto de quemar muñecos. No lo sé. Pero en principio ya debería de ser este. Efectivamente, aquí está la llave. Ahora sí, vámonos, Six. Aunque no sé para qué es la llave, porque... En las habitaciones que hemos estado no he visto ningún candado. Tendremos que ir a otro sitio, me imagino. Vale, supongo que por aquí. Claro, yo estaba buscando los interruptores. Ya se me había olvidado hasta lo que estaba buscando. Vale, por aquí. Madre mía. Que por cierto, esto me recuerda, aquí, Storytime. En mi pueblo hay una ermita, donde se supone que había una virgen que hacía milagros. Vale. Y entonces, en esa ermita, la gente del pueblo cuelga así brazos y piernas de muñecos. Vale. Esto es muy raro. O sea, a mí me sorprendía muchísimo. Sobre todo cuando era pequeña, me daban muy mal rollo. Ahora entiendo la explicación, pero sigo sin entender que hagan eso. Pero bueno, eso, colgaban brazos y piernas de muñecas para las personas que tenían algún tipo de dolencia. Como que la virgen esa hacía el milagro de curarles. Y pues supongo que lo seguirán haciendo. No sé, hace tiempo que no voy. Pero sí. Cosas extrañas que hacen los pueblos. Vale. Creo que es hacia atrás. Otro niño de estos. Pensaba que me había quedado sin pilas. Vale. Esto lo podemos mover. O algo. No. Y entonces... ¿Puedo coger uno de estos? Tampoco puedo coger esto. No puedo coger nada. Pero es que he visto que este cristal está medio roto. Y digo, igual si le lanzamos algo... Pero... Ah, mira. Esto, esto. Movemos esto, Six. Para saltar ahí. ¿O me ayudas tú? Ah, vale, vale, vale. Aquí podría estar yo dando vueltas. Vale. Ahora tendré que encontrar la forma de ayudarla a ella. A venir conmigo, claro. No fastidies. Ostras. No, 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 no. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Vale, hay que esquivarlo. Sube, 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 sube. ¿No qué dices? ¿Que sube también? ¿Ya por aquí no vendrá, no? Ay, Dios mío. Vale. Seguro que aquí hay más. Vale, por aquí no es. Está metida por los conductos la mano. No, 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 no. No. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Subirme o bajar o qué? Ay, la maldita. Ay, la maldita. Vale, vale, vale. Hay que esquivarla. Esquivarla y ya está. Ostras, no, que está aquí otra vez. Dame, dame. No, 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 que me coge. Ostras, ostras. Toma. Con un golpe solo no vale. Toma. Va a volver, va a volver. No, no, no. Toma. ¿Ya está? Por si acaso. Y por si acaso. Muerte y rematada. Más vale prevenir que curar, hombre, no. Ya te digo. Ay, Dios mío. Vale. Me llevo... Me llevo el fusible. Ya tenemos uno. Ahora solo nos falta otro. A ver, ¿por dónde es a todo esto? Ah, esto es... Anda, mira. Vale, ok. ¿Y dónde está el fusible ahora? Aquí. Ya lo tengo, Six. Six. ¿Dónde está? ¿No se ha quedado aquí esperándome? No me digas que se la han llevado, tío. Six. ¿Qué estás haciendo? Six. ¿Con qué te estás entretendiendo? Partiéndole las manos, los dedos a la mano. Es que Six es muy maquiavélica, ¿eh? Os lo digo. Os lo digo. ¿Cómo es? La pura realidad. Y mientras yo estaba ahí haciendo las cosas, pues ella se entretiene rompiendo los dedos a las manos. En vez de encontrar una manera de ayudarme. Vale. Necesitamos otro fusible. Supongo que estará en otra habitación. Hacia este lado. A ver. Ostras, no. Y para ahí vamos a necesitar otro. Ah, vale. Con el que acabo de poner ahí, a lo mejor podemos abrir esta puerta. Y ahí será donde esté el otro. Vale, vale, vale. A ver. Entonces, dámelo. Y vamos para allá, Six. No. Que no. Cógelo. Vamos. Vale. Vale, ahora sí. Esto lo ponemos aquí. Y ya está. A ver. Necesitamos otro para aquí. Six, ¿puedes subirte tú y hacer eso o qué? No, no entiendo. Ay, ¿me ayudas tú a subir? Vale, vale, vale. Jolín. Estaba dando vueltas como pollo sin cabeza, eh. ¿Y este muñeco? No. No me gusta nada esto. Porque seguro que con esto lo que voy a hacer es apagar la luz y me va a coger de las patitas. Ay, no. No. No quiero. Me se está moviendo. Parece que cuando se enciende la luz... Vale, vale, vale. Cuando le doy a la linterna... Se para. Pero yo no... ¿Cómo voy a moverme? Sin, sin... Ay, ay, ay. No, 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 no. Ay, 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 ay. Pero ¿cómo hago? Es que no puedo... No puedo girarme. O sea, ir de espaldas y... Y mantener la linterna. No sé si me explico. O sea, yo me giro y la linterna también. No puedo ir de espaldas con la linterna. Entonces, a ver. Voy a aprovechar para ir ahora mismo todo lo que pueda para acá. Bueno, entre eso y el joystick. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Vete de aquí! ¡Ay, no! Que no se mueva ninguno más, por favor, eh. Todos quietos. ¡Ay, no, no, no! Aquí hay muchísimo. Seguro que alguno se mueve. ¡Míralo, míralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Este quitecito! ¡No, no, no! ¿Cómo que este también? ¡Jolín! ¡De verdad, qué mal! Vale. Igualmente voy a intentar pasar rápido, eh. Vale. Ese es el que se mueve. Este también. Pero yo voy a ir rápido, rápido, rápido. Vale. Ok. Ya está. ¡Quieto! ¿Y tú quieto también? ¡No! Vale, vale. Creo que esa parte no la puedo hacer así y toda corriendo, eh. Esa primera parte sí. Pero la siguiente ya cuando pasa por debajo de la mesa me da que no. Vale, entonces esta es la parte que tengo que hacer despacio. No, 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 es que es imposible. Es que me, 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 me acordaran. Voy a intentar, pero es que es muy difícil esto, eh. No, 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 yo creo que ya lo tengo. ¡Sietecitos! ¡Sietecitos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Ay, Dios mío! De verdad, no sabéis la de intentos que he hecho en esa parte, eh. Es que no os hacéis una idea. Vosotros, claro, no lo habréis visto, pero... Madre mía, la de intentos que he hecho. ¡Ay, qué horror! Vale. ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! Vale, voy a tener cuidado. Tío, por favor, que se acaben ya las manos malditas, en serio. O sea, estoy sufriendo muchísimo con este capítulo de mierda. Claro, aquí la linterna no les hace nada. Vale, voy a intentar ir despacio, con calma. Gua, 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 gua. Es que, es que hay que tener una puntería. ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale. Ahí. Ahora alumbro este. Así. Y me dejáis, por favor, que llevo ya 8.000 intentos, ¿eh? Vale. Vale, para arriba. Dios mío. Dios mío, no sabéis la de intentos que llevo. O sea, me parece que hasta este punto hemos jugado la parte más difícil de todo el maldito juego, ¿eh? Estoy hasta enfadada. De verdad. Enfadadísima. Porque es que es terrible la de rato que llevo ya con esta basura. A ver. Y todo para abrir la maldita puerta esta. O no. Yo qué sé. ¿Y esto ahora qué es? Polines. Vale, a ver. ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Me tengo que subir en la silla? No lo puedo mover. A ver. Quizá... Puedo mover este cubo. No. Vale, en este punto solo se me ocurre una cosa que hacer y no me gusta un pelo. Pero seguro que es esto. Y voy a tener que apagar la luz que he encendido para que este señor se mueva. Y yo poder quitarle la silla. Así que bendita la gracia que me está haciendo esto, ¿eh? Estoy de este capítulo hasta las mismísimas narices. Deseando determinar la grabación de hoy. No os digo más. Pero si te estoy alumbrando. Ven, ven para acá. Ven. Ven aquí. Para que yo pueda encender la luz. Otra vez. Te vas a cagar. Ahí, quietecito. ¡Quietecito! Vámonos. Madre mía. Bueno, esto ha sido muy, muy fácil en comparación con lo otro, ¿eh? Y por favor, que se acabe ya esto de los maniquís estos. Maldito hospital de locos. Es que todavía tiene pinta de que aquí hay más. Vale, uno ya se está moviendo. Me cago en todo. No. No, 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 no. Dejadme, dejadme, dejadme. Ay, Dios mío. No puedo ir así dando vueltas, ¿verdad? Oye, pues poca broma. Voy a intentar ir dando vueltas, así os lo digo. ¿Te habéis visto la cantidad de muñecos que intentan agarrarme? Estaros quietos, estaros quietos. Voy a volver a usar la técnica de dar muchas vueltas. Dios mío. No puedo creer que me vaya a salvar. No, 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 no. Por fin. ¿En serio? Ostras, ostras. No me puedo creer que me haya salvado así. Con lo de dar vueltas. Como una loca. Vale. Es que esto es muy fuerte. Voy a intentar tirar la pelota aquí. Y supongo que sí. Ah, mira, ahí está. Pues no está rompiendo dedos de manos porque no tiene ninguna mano que agarrar para romper los dedos. Si no, ahí estaría ella tan pichi, ya sabéis. Vale. No sé para qué es la pelota, pero bueno, como estaba ahí, he dado por hecho que sería para algo. Vale, y tenemos el segundo coso de estés. O sea, lo que me ha costado conseguir esta cosa es que vosotros no os hacéis una idea. Porque os habré puesto muchos cortes, porque si no el capítulo puede ser perfectamente de dos horas. Pues quizá no, pero una hora y media no lo veo tan descabellado, ¿eh? Vale, la pregunta es, ¿ahora cómo paso yo? Ah, vale, que me abre la puerta Six. Madre mía, Six, tú no sabes por lo que yo he tenido que pasar. Es que no te haces ni una idea, vamos. Dame esto y vámonos. Salgamos de este hospital ya, por favor. Bueno, y es que seguramente no vamos a salir del hospital. Iremos a otra zona. Aquí. Me da igual, mientras no haya más cosas de estas de alumbrar con la linterna, porque es muy difícil entre manejar el joystick y todo. Sí, échame una mano, Six, por favor. Porque a mí es que ya el cerebro te aseguro que no me da para más. No me da para más hoy. Venga, ponlo. Muy bien, vámonos. Ahí. Ya no sé ni saltar. Fíjate lo que te digo, dame la mano. Tú no sabes cómo lo he pasado. Dame la mano. Yo no sé a dónde estamos yendo. Chicos, no sé a dónde estamos yendo, pero lo que sí sé es que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí, ¿vale? De verdad, no sabéis lo que he sufrido con toda esta parte de la linterna y los maniquís y necesito parar. Necesito parar por hoy. Doy por terminado el capítulo, aunque a lo mejor no. O sea, me refiero a lo mejor en sí, en el capítulo del juego todavía continúa, pero me da igual. O sea, no puedo más. Así que nada, que muchísimas gracias como siempre por estar aquí un día más y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!